Noticia de última hora, vean además las imágenes en pantalla, un sospechoso de asalto a mano armada está bajo custodia y otro continuó prófugo de la justicia luego de una persecución policial en la que participaron oficiales de Addison y Hinsdale. Oficiales buscan al prófugo en Addison, en la zona de la calle Oak y Fuller Road. Y Anabel, pues actuales también han indicado que agentes registraron un vecindario de Hinsdale y han localizado a por lo menos una de las personas sospechosas. Sin embargo, siguen buscando a por lo menos otro sospechoso en esta misma zona.